muy buenas que tal está ahí, soy Cephyrox bienvenido de nuevo al canal vamos a probar vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial de las tortugas ninja de dotemo y ha entrado hoy mismo en el Xbox Game Pass y por supuesto de Nickelodeon así que vamos a ver primero como siempre la intro no la comemos claro voy a quitar la intro porque no quiero porque no quiero que no quiero que nos coma que nos coma el copyright vale vamos a ir viendo trae historia trae modo arcade trae como jugar que es el tutorial pero nosotros vamos a ir a peñar una historia y aquí trae los logros pero yo los logros no voy a mirar desde aquí porque no me da mucha fiabilidad aunque yo imagino que serán que serán casi los mismos vamos a probar un modo historia partida nueva vamos a hacer un tranqui vale vamos a hacer un modo fácil vamos a ir viendo vale como jugar lo vamos a saltar y vamos a empezar a jugar del tirón se puede jugar hasta 6 personas a mí me encantaba michelangelo michelangelo y donatelo voy a michelangelo y no voy a buscar jugadores voy a voy a jugar yo en principio solo vamos a ver el juego probablemente sea un juego de dos horas y media tres horas y media el modo historia quizás no creo yo que sea mucho tampoco hay en nueva york interrumpimos este programa de la estatus de la libertad va a tener un cambio de look nunca no dejéis de ver el jefe infiltrado de debob para contemplar su debob o el pie que dices tenemos que ir al canal 6 ok vamos al lío noticias de episodio 1 noticias impactantes estudio del canal es como sería capítulo 1 básicamente y hace bailando vale tengo el especial en la y tenemos salto y detalle del salto y vale la esquiva ah vale ahí o qué bueno eso tío ahí hay las misiones que directamente te dicen cuando ya no vas a poder hacer un logro por ejemplo ahora nos ha salido que no vamos a poder que no vamos a poder con te completar que no vamos a poder completar este nivel sin recibir un golpe pero está bastante interesante porque así sabes si buscar o no buscar me estás fastidiando un poco crack vale un gesto lo han llamado pistas pero no son pistas son como ataques no y se puede conseguir estoy viendo que vamos a poder conseguir lo de básicamente son 250 golpes sin que te den uno porque no se te va a cortar creo que no se te corta vamos a verlo ahora y creo que puede que sí se te corte no parece que no se nos está cortando los combos tío pero claro si nos tocan si se nos corta hay que tener cuidado con eso vale esto es un trozo de pizza ¿no? ahí está hay que comer pizza ¿qué es eso? hay que comer pizza para otro logro no había ningún logro de no había ningún logro de coger a no sé cuántos enemigos ha derrotado al soldado vale a ver tío que no te aguantes más que te reviento ¿veis? si es 41 el combo sigue ahí mantenido pero claro jugando uno solo jugando uno solo es muy complicado porque todos los golpes vienen para uno claro está claro pero vamos ahora mismo simplemente ver lo que trae el capítulo uno como va ahí me podría haber quitado yo tío que soy tonto vale encuentro un titular ahí está digamos la primera pista subida de nivel de poder vale vamos a ver vamos a ver qué tal el primer boss vivo vale hay que esperar que él hay que esperar que haga la embestida y cuando haga la embestida o no dispare cuando haga la embestida cuando hay que atacarlo ahora primer logro lo he derrotado con un super ataque ese sí lo he buscado estaba claro y ahora también hemos terminado el episodio y ahora también hemos terminado el episodio nos tiene que dar otro nos tiene que dar nos tiene que dar otro logro también seguro se pueden jugar hasta 6 personas es una auténtica locura el juego es una auténtica locura aquí está el siguiente logro informe especial deten la misión que adecina en el canal y en el modo historia perfecto así que nada vamos a vamos a episodio 2 gran manzana las 3pm es verdad tenía el botón de correr si le doy dos veces hacia adelante no me acordaba tío tiene que haber uuuu what the fuck te reviento ojo eh 55 ya voy a intentar llegar no tío antes lo digo antes lo pierdo pero si te estoy reventando con el especial ¿cómo me vas a golpear? tío ven para acá hay que darle hay que romper objetos rompibles ahí me puedo meter creo ¿no? vale ah vale ahí no supuestamente había un logro de meterse en meterse en las alcantarillas pero no imagino que no era esa la alcantarilla adecuada porque si no no hubiera perdido la vida claro aquí hay gente que va a salir aquí hay algo ah vale tío vale las puertas las puertas hay que romperlas madre madre mía vale vale perfecto va a ser muy difícil conseguir muy difícil solo claro conseguir los 250 golpes pero hay que intentarlo me sopla y se me quita me sopla y se me quita la que raro tío ahí está el señor mario vamos a ver es complicadito pero de vaya crack que reviento yo me voy a intentar meter en todas las cloacas porque había algo de un trofeo en el que nos decía meternos en la alcantarilla a no ser que sea el final del mapa vale y sea ahí donde nos tenemos que meter vale vámonos joder ninja corre 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 me deja de pegar crack lo puedo tirar what the hell oh que bueno se repara con el agua tío y hay cosas que no recordaba del juego tío vamos a ver ahora después vamos a ver ahora después los desafíos a ver si notan algo vale me quita el combo tío de 48 rocksteady aquí hay que tener cuidado no podemos ir a lo loco si es verdad que modo fácil vaya hombre puedo morir puedo morirme os lo digo ya mira acabo de reflectar que hay que reflectar me voy a morir tío me voy a quedar a uno con este enemigo malo tío es muy malo este enemigo tío me voy a morir what the fuck muérete ya que me he quedado literal a uno tío y mira que es fácil loco pero claro te confías y al final la lías kapabunga bueno pues vamos a dejar por aquí el modo historia y vamos a ver los desafíos a ver si nos dan algo por haber conseguido por haber conseguido solicitud de desbloqueada kapabunga desbloqueada una solicitud especial vale es como un nivel efectivamente es un nivel que se abre también lo tenemos aquí vale aquí hay coleccionables nos ha faltado un desafío coger vale vale hay desafíos por desafíos por misiones vale acabo de darme cuenta aquí tengo esta la tengo full el nivel 2 vale 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 interesante vamos a salir del mundo vamos a ver no quiero seleccionar el héroe me quiero ir para atrás quiero ver logros vale ese logro desbloqueo todos los finales en el modo historia es el único que hemos hecho no aquí esto tiene un contador reencuentra todos los cameos en el modo historia vale destruyó 200 objetos rompibles perfecto acaba con un jef usando el super ataque perfecto hace 250 a golpe de consecutivo comete 20 pisas y llevo 4 encuentra 5 objetos coleccionables hay que hacer nivel máximo de poder desvía 10 protectiles vale esto es bastante asequible yo creo que es un platino o un o un mi jef bastante bastante asequible así que bueno gente lo mismo lo mismo lo mismo hablo con mario y nos lanzamos a sacar el 100% de este jueguecillo multijugador que tiene pinta de bastante asequible así que bueno si os ha gustado el contenido espero que le deis al like que compartáis y que os suscribáis si no estáis suscritos que es totalmente gratuito y ayuda muchísimo al canal así que nada muchas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós un saludo y un saludo un saludo y